Seguimos en espera de la salida Finalmente abre la compuerta, si están en carrera, Diana salió última Mientras tanto, lucha en la delantera, Minsky afuera, pasa una por un cuerpo Cuerpo y medio en los primeros 200 metros, tiene dos Para el segundo lugar, Sweet Leila R, a medio, Licenciada R, al tercero, a medio En el cuarto, Red Son Day Lady, esta despega cuerpo y medio Sobre Mambo Flyer que corre quinta Se acercan ahora al poste de los 800 Minsky Dos cuerpos y medio al frente, Licenciada R pasa al segundo A medio, Sweet Leila R, al tercero, a dos en el cuarto Red Son Day Lady en los 600 metros finales Minsky sigue dominando por dos cuerpos para el segundo Licenciada R, a cabeza, Sweet Leila R, avanza A la parte de adentro, dos para el cuarto lugar Y adelanta afuera, Mambo Flyer Entrando en la recta final, se coló A la parte de adentro, Sweet Leila R y pasa a la delantera Aquí en los 225 finales, Sweet Leila R, domina por dos cuerpos Mambo Flyer ataca afuera en el segundo Seguida de Southern Sensation Aquí en los 50 finales, Mambo Flyer Por cabeza, están llegando a la meta Cero por el pescuezo Segundo, Sweet Leila R para el tercero Soben Sensation, el resto atrás con Red Son Day Lady En el último lugar